El vicepresidente del Cabildo asegura que el aumento en los precios de la gasolina no tiene nada que ver con el incremento de la tasa sobre el combustible, que aprobó el grupo de gobierno en un pleno de la primera corporación. Lo que no entendemos es porque las gasolineras han aumentado tres céntimos cuando, por ejemplo, la gasolina solamente la tasa es de un céntimo y veinte milésimas. Entonces creo que hay que buscar otras causas que han hecho que la última semana se incrementase en torno a cuatro o cinco céntimos y ahora se ha estabilizado en tres el precio de la gasolina. Entonces yo creo que es muy fácil decir no, eso es debido a la tasa que aprobó el Cabildo, yo creo que no es así. Esta tasa se aprobó con los votos en contra de la oposición, entre ellos los del PIL. Una doble repercusión, no solamente la que impone el Cabildo, sino la que aumenta en sí de manera paralela las gasolineras, aquellas personas que venden los combustibles. Desgraciadamente dijimos que no era el mejor momento para promover una subida, desgraciadamente no están los bolsillos lanzaroteños para soportar un gravamen adicional, pero esto es lo que ha decidido el grupo de gobierno del Cabildo, muy a pesar de lo que le advirtió la oposición, y yo creo que muy a pesar de lo que algunos sectores, algunos profesionales vinculados al transporte especialmente aconsejaron. El PIL cree que el dinero finalmente no se verá reflejado en una mejora de las carreteras, pero Caravaggio insiste en que sí lo hará. Se promovió una subida en algunos casos que rondaba el 45, el 46%. Fueron valores suficientes para promover esa mejora, una mejora que por otra parte no se ha visto. Si lo que ha sufrido la sociedad de Lanzarote, la sociedad canaria, es un aumento de esa tasa para promover esa mejora, y esa mejora no ha llegado a las condiciones de la carretera, permítame cuanto menos dudar que la que ha impuesto nuevamente el Cabildo de Lanzarote vaya a mejorar las infraestructuras. Es importante que todos participemos de lo que es la obtención de recursos, porque al fin y al cabo va a repercutir también favorablemente en todos los usuarios de las carreteras, al tener unas carreteras mejores, pues implican menor gasto en consumo, por supuesto, y menor gasto en mantenimiento de los vehículos, y lo más importante, en lo que es garantizar una mayor seguridad a todos los que circulamos por las mismas. El Cabildo pretende recaudar 2 millones y medio de euros con el incremento de la tasa sobre el combustible.